Lleva recuerdos muy grandes Muy dentro de tu alma y de tu corazón Sé que has pensado marcharte Me dejas mi vida sin tener razón Llevas mi huella marcada Difícil borrarla con un nuevo amor Porque lo que te he enseñado no van a entenderte Te haré falta yo Cuando estés triste te haré falta yo Y cuando llores te haré falta yo Cuando suspires te haré falta yo Y en el amor te haré falta yo Llevas mi huella marcada Difícil borrarla con un nuevo amor Porque lo que te he enseñado no van a entenderte Te haré falta yo Cuando estés triste te haré falta yo Y cuando llores te haré falta yo Cuando suspires te haré falta yo Y en el amor te haré falta yo